Y se acerca el verano con él muchos estrenos en la gran pantalla. María Salas, 3, 2, 1, acción. Comenzó el verano cinematográfico con la nueva película de Han Solo, una historia de Star Wars. Pero está solo una de muchas que llegan a la gran pantalla. Es un verano de superhéroes. Batallas intergalácticas. Hambrientos velociraptores. Y mucha, pero que mucha acción. Regresamos a una galaxia muy, muy lejana con Han Solo, Chewbacca y Lando Calrissian. John Howard dirige el nuevo capítulo de la saga de Star Wars, Solo. Una historia de los orígenes del carismático contrabandista. Sandra Bullock, Kay Blanchett, Anne Hathaway, Aquafina y Rihanna prometen un golpe maestro en Ocean's 8. Pero, ¿podrán llevar a cabo el robo más grande de sus vidas? En juego, 150 millones en diamantes. El horror se apodera de la gran pantalla con Hereditary. Aquí Tony Colette ve figuras fantasmales en su hogar, reales o imaginarias. Para los más chirrujines de la casa, nuestra familia de superhéroes favorita regresa al cine. Mr. Incredible, Elastic Girl, Dash y Violeta, con nuevas aventuras en la segunda entrega de Los Increíbles. Y el conde Drácula, su hija Mavis y el resto de la pandilla se van de vacaciones en un crucero en Hotel Transylvania, parte 3. Y es una carrera contra el reloj para Chris Pratt y Bryce Dallas Howard en el mundo jurásico Fallen Kingdom. La pareja tendrá que impedir que los dinosaurios se estiquen después de una erupción en un volcán en la Isla Nublar. Espiren nuevas especies de dinosaurios. Yo soy María Salas, para América Noticias.